Los jugadores del Municipal Pérez Celedón quieren llegar a la final y ahora piensan en ir a dar una campanada a la Casa del Monstruo Morado. Es importante ganar los dos del local, pero todavía no conseguimos nada. Nos toca ahora de visita con Zapriza. Uno de los jóvenes, como es Anthony Mata, destacó el trabajo que están haciendo en equipo en los primeros dos partidos. Tenemos la meta de acá en casa, sacar los nueve puntos y ir afuera con la misma consigna. Gracias a Dios seguimos ahí arriba y eso es lo que queremos. Y en cuanto a la entrega, no existe la mínima queja. Claro no, ustedes lo pueden ver en la cancha, no dejamos de correr los 90 minutos por el trabajo físico que hemos hecho, es muy bueno. Acá el compañero que juega siempre lo va a hacer de la mejor manera y el partido que viene vamos a sacar los tres puntos de una manera inteligente porque es de visita, pero sabemos que lo podemos lograr. Los guerreros completaron la preparación este martes para el partido contra Zapriza.